Esta va para todos estos hijos de putas, que andan hablando mierda a mi espalda Cuando me tiran de frente, se corren, díselo Edu Dicen por ahí, que en busca de mi andan Que ellos fuego me darán, que nada ahora me salva Dicen por ahí, que en busca de mi andan Que ellos fuego me darán, que nada ahora me salva Dicen por ahí, que en busca de mi andan Que ellos fuego me darán, que nada ahora me salva Esto la han bebicho que me ronca, que la usan El corionero siempre abusa, mi cuarenta y acá todos son de marca rusa Y si te pillo con la full, te rompemos a ti hasta la blusa No me hable tanto, la han bebicho un maricón Que tengo la cuarenta y te volamos hasta el melón Yo siempre vivo on fire y atentamente el de la presión Con la cuarenta lo peinése un fuletón Real pa' la calle, tú sabes cómo vamos Y todos los puercos que me tiran la cara explotamos Tú sabes cómo somos, los puercos los detonan Tenemos las cuarenta y todo el peso es yomo Muchos me siguen rocando, no pueden conmigo y los ando cazando Tú sabes, le pongo la full en la cara y los dejo a todos brincando Yo tengo todos los míos, así que no me tiren la han bebicho Ustedes que me buscan, todos son los malparidos Dicen por ahí, que en busca de mi anda Que ellos fuego me darán, que nada ahora me salva Dicen por ahí, que en busca de mi anda Que ellos fuego me darán, que nada ahora me salva Hablan tanta mierda y eso a mí no me impresiona Que se la con la cuarenta pero nunca la detonan Sigo invito y soy rey, rey por eso mantengo mi corona Mientras yo sigo subiendo veo cómo se desploman Soy el mercenario, mis letras en andan cabronas Y aunque traten de tirarme, saben que eso no funciona Cuando me ven de frente, qué pasa que no reaccionan Mi termón y yo soy en esta liga más cabrona Con el de la presión y grande lo más duro que suenan ahora Somos la calle residencial de los barros y los cacerillos Tenemos metales, ya sabes que tengo los míos Matarte pa' mí es sencillo Así que no inventes porque no podrás Tú sabes que en esto yo te apagaré Porque nosotros comandamos, sigo siendo el rey Así que no inventes porque yo soy la ley Y ahora yo vengo a matar, sabes que eso es no criminal Por más que intentes conmigo, sabes que nadie podrá Yo soy el Mr. Money, la liga ya sabe que suena mortal Por más que intentes conmigo, sabes que tú no podrás Si intentas y fallas en el camino, te vengo a matar Mr. Money, yo soy en esta liga el criminal Dicen por ahí Que en busca de mí andan Que ellos fuego me darán Y que nada ahora me salva Yo sé de que no tengo dinero Pero lo que hago lo hago con esmero Mi lápiz, mi libreto y lo que yo prefiero Te soy sincero Y que se entera el mundo entero No me desespero Yo sabía de que llegaría mi momento De agarrar la competencia y de traerla contra el palmento Y dejar la pieza como un monumento Yo estoy claro, yo no miento My name is Brandon, un chamaco nuevo en este movimiento Hoy vamos a acabar con estos pedazos de cremento Raperos, hijos de puta que no tienen talento Sin más explicaciones Mi flow es tan pesado que no dudo que te impresione Tú me estás tirando mientras que con tu mujer estaba chingando Tu cama quedaron los condones No te ilusiones Quieres andar a irte conmigo pero no tienes condiciones Que no vea hijueputa que tú vas a quedar sin municiones Que aburren diciendo la misma mierda en todas sus canciones Así que no es culpa mía Que tu mujer sea fan mía Será porque desde que salí en esta mierda nunca tuve canciones vacías Siempre me paro en la mía Diario me pongo al día Te lo digo claro y sin hipocresía El brand es ningún rapero, hijo de puta, se le arrodilla Le di me divierte a tu video, hijo de puta, porque hace que me ría Reacciona Mi flow es tan bacano que sé que te impresiona Cada una de mis rimas daña tu cerebro ocasiona Tu mujer me mamo el bicho por cabrona Se metieron con este loco que tiene suerte las neuronas Y que la vida no las perdona Este tiradero es para ustedes, hijos de puto Y ni siquiera en ella el brand ni lo menciona Mis rimas te sofocan Mi nombre tan grande que no te cabe en esa puta boca Disemporal Que en busca de mi hada Que ellos fuego me darán Que nada ahora me salva Disemporal Yo, este es Mr. Money Man Lo más nuevo de género Ya tu sabes, seguimos rompiendo Ok, otra liga Nos jueguen con nosotros Dímelo Edu Dímelo Edu El de la pressure Con el de la lenta 2020 cabrones Brandy Papi Matándolos Dímelo Funk Abrazándolos 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 Gracias.